Al bono de mejoramiento de vivienda apliqué hace como unos tres meses. Pues acá en la casa yo tengo dos pisos, pero arriba no tengo el baño, simplemente un solo baño en la salita, que era para todos, el baño social es de todos. Para uno bajar del segundo piso de noche, tiene que bajar y se le quita el sueño en las escalas, entonces hay que hacer el baño arriba. Y empecé, se me acabó la plata y una vez me acordé yo, verdad, que con fama. Y me fui para allá y claro, a mí me dijeron, para mejoramiento de vivienda, de una. Y como al mes, me llamaron y me dijeron, vea, por cada millón de pesos que le prestamos, le vamos a regalar 500. Y yo, uuuh, a mí que nunca me han regalado nada. Yo llegué acá a San Jerónimo sin nada, como se dice, con una mano adelante y otra atrás. Y mire, ya tengo vivienda que no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Gracias. Gracias.